Muy buenas tardes, gracias por estar siempre en sintonía nuestra, como le habíamos adelantado anteriormente, estamos justamente en la Cámara Empresarial de Logística y para hablarnos acerca de qué es la Cámara y también el anuncio que tienen para usted, como es la Expo Logística 2023, nos encontramos acompañados de María Mercedes Flores, ella es la Vicepresidente de la Cámara Empresarial de Logística y también a su Presidente Julio Alvarado, muchas gracias por recibirnos, gracias por la invitación también, gracias por compartir con nuestro público televidente esta valiosa información como es la Expo Logística 2023, Julio, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Cuéntenos un poco acerca de, primero que nada, en qué consiste esto de la Expo Logística, qué cosa es la Expo Logística. No, más bien, muchas gracias por el espacio. La Expo Logística 2023 lo que está haciendo es presentándole al mercado una serie de soluciones a través de nuestros miembros, soluciones a nivel de transporte y todo lo que refiera a importar y exportar mercancías en nuestro país. Entonces, por la logística estamos, todo lo relacionado a transporte de mercancías, bienes, María Mercedes. Transporte de mercancías, todo lo que es para la importación y la exportación de nuestro país con el objetivo de sacar este país adelante. Cuéntenos un poquito, entonces, en esta Expo Logística, ¿quiénes van a estar participando? ¿Quiénes son los invitados? ¿Quiénes son los que van a poder participar y quiénes pueden ir a visitarlo en esa feria? De acuerdo. Está el sector logístico a nivel de transportes, a nivel de almacenamiento, servicios aduaneros, entidades financieras, tecnología, mucho del sector tecnológico, que es parte importante para el desarrollo en todo lo que nuestro sector pueda ofrecer. Está enfocado para las pymes, medianas y grandes compañías o empresas y todo aquello que esté desarrollando dinamismo a nivel de la importación y exportación. Cuéntenos un poquito acerca de las tendencias. Usted me estuvo mencionando que se van a presentar las tendencias, lo último, en transporte de mercancías, de bienes. Cuéntenos un poquito a qué tipo de tendencias estamos refiriéndonos. En ese sentido, la Expo también le presenta al mercado sistemas tecnológicos, sistemas de vanguardia que se utilizan a nivel mundial y que ya muchas empresas aquí los poseen. ¿Un ejemplo de sistema puede ser? Por ejemplo, transportes a nivel aéreo, mercancías que se envían a nivel aéreo. Hay sistemas de primer mundo que podemos utilizarlos sin ningún problema acá. ¿Y la feria para cuándo está previsto? Octubre 23, octubre de 2023. ¿Cuáles son los 13 y 14 de octubre? El 13 y 14 de octubre es donde estamos haciendo la cordial invitación a todo el sector y que conozcan todas las soluciones logísticas que tenemos. Bueno, y entiendo que la Cámara como tal, la Cámara Empresarial Logística está de aniversario también en este mes. Cuéntanos un poquito cuántos años tiene, cuántos miembros están en la Cámara. Buen dato. Estamos de aniversario. Es una Cámara nueva en el sector y estamos cumpliendo cinco años. Cinco años estamos cumpliendo y aglutina todas las empresas que trabajan en el sector logístico. Tenemos transportistas, almacenistas, agencias aduaneras. María Mercedes, ¿por qué es importante esto de la logística, no? Todo esto lo que tiene que ver con el transporte. Porque el transporte, como ustedes saben, es quien mueve el mundo, mueve el mundo, mueve el mundo. Entonces, nosotros para Nicaragua es muy importante que todas estas empresas que están en este gremio, porque somos las que hacemos que este país crezca. ¿Ustedes traen la mercancía de China, de diferentes países? Y también la exporta. Cuéntanos un poquito. Nosotros hacemos posible todo lo que es la importación y las exportaciones. Es decir, nuestras empresas agremiadas, como son los agentes aduaneros, los almacenes de depósito, la agencia naviera. Somos las empresas encargadas de mover la carga de un lugar A a un lugar B en cualquier parte del mundo. Ahora, las autoridades nacionales, las autoridades de gobierno han reportado que hay bastante crecimiento en las exportaciones. Ustedes, en este movimiento de transporte, todo esto, toda esta logística, ¿cómo lo han sentido? ¿Cómo lo han percibido? Hay ciertos nichos, definitivamente, con un dinamismo importante. Si nos vamos al sector exportador, nos vamos a encontrar nichos o productos, para decirlo de una manera más fácil, que exporta el país a diferentes destinos que ni te podrías imaginar. ¿Tenemos algunos ejemplos? Por ejemplo, te encontras Japón, te encontras Asia, Europa. ¿Y mandamos nosotros para allá? Mandamos, incluso mandamos a países en África. Es sumamente interesante la logística, cómo llevarlo desde Nicaragua a estos países. ¿Y seguro todo? ¿De forma segura? Muy seguro y muy rápido también. Hay formas de hacerlo muy rápido. ¿Qué tipo, por ejemplo, de mercancías, productos, herramientas, equipos ustedes mandan? Hay de todo. Aquí en Nicaragua tenemos zonas francas, tenemos empresas que producen, por ejemplo, puros, café, carnes. Hay una infinidad de souvenirs también. Hay una infinidad de productos que exportamos a diferentes destinos. Y también a nivel inverso, ¿verdad? A nivel de la importación. Hoy en día también las empresas están explorando mucho y nos están buscando para asesorarlos en temas como los diferentes nuevos tratados que está generando Nicaragua, por ejemplo, el tratado con China. Las empresas están explorando muchísimo y están buscando mucha información al respecto con sus productos, tanto exportar como importar. Bueno, pero también hay que destacar el trabajo de los pequeños empresarios, María Mercedes. Entiendo que también el emprendedor, el pequeño empresario, requiere del servicio de logística, de transporte. Así es. Nosotros como Cámara también apoyamos a ese sector porque nuestras empresas, gremios, están gremiadas en nuestra Cámara. Son empresas de courier, empresas de paquetería también. Y movemos carga desde una carga pequeña hasta un contenedor completo. Cuéntanos, por ejemplo, un pequeño empresario interesado en exportar o colocar su producto en China, ahorita, por ejemplo. ¿Puede contar con ustedes qué es el primer paso que debe seguir, por ejemplo? Por supuesto. Nosotros le asesoramos en lo que desee. Tenemos las empresas especialistas como agencias aduaneras, como las agencias navieras o las agencias de carga, que pueden perfectamente asesorarles lo que quieran, un pequeño empresario, un pyme, lo que sea. Desde la rosquilla hasta el oro, nosotros lo movemos. ¿Y por cualquier medio de transporte? Sí, aéreo, marítimo, puede ser terrestre. Dependiendo del país donde vaya su carga, nosotros se la movemos. ¿Y dónde se mueve más? ¿El aéreo, el naviero? No, es muy competitivo, es muy competitivo porque si hablamos del terrestre a nivel centroamericano, sin duda, incluso de México, y si hablamos de aéreo y marítimo, todo el mundo, o sea, todo el mundo. Nicaragua está conectado, inmerso con todo el mundo, sin duda alguna. Y puede mover de cualquier lado y enviar a cualquier lado. Tenemos todas las rutas para eso. Entonces, ustedes son clave para poder mover todo esto, las mercancías, tanto importarlas como exportarlas. Entonces, para enterarse más de esto, muchachos, los amigos televidentes que nos están sintonizando, recuerden entonces visitar la feria y darse cuenta de todo este tipo de datos. Recuérdenos el día de las ferias, la fecha. ¿Y dónde va a ser? Octubre 23, 13 y 14. Y están cordialmente invitados. ¿Dónde va a ser? Esto va a ser en el parqueo de la Universidad Keiser, en San Dionisio. Ok, perfecto. Muchas gracias, don Julio. Muy amable, María Mercedes. Muchas gracias, Celia. Por recibirnos. Y bueno, pues ya saben, estimados televidentes, con esta información, los pequeños empresarios, los emprendedores pueden asesorarse con ellos para exportar sus productos o aquellos que necesiten traer algo para desarrollar su negocio, pues también con ellos pueden abocarse que les van a ayudar a traer sus mercancías, sus bienes de forma ágil y, bueno, pues segura. Con esta información regresamos a estudios que los muchachos tienen más información.